Es una descarada Y en dinero le robó su corazón Las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas En mi cartera guardo su foto de gastar Es mi mayor fortuna y mi desdicha la descarada Yo seguiré mi ropa, el mundo no se acaba Esta vida es muy corta, te cobra y te paga Y es que el dinero le robó su corazón Las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Sé que no me olvidarás aunque te vayas Y es que el dinero le robó su corazón Las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor, mucho más que su traición Yo nací para quererla aunque se vaya Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas 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 Gracias por ver el video